El deslizamiento de una gran masa de tierra dejó este panorama en el distrito de Siyapate, en Huánuco. 80 familias quedaron damnificadas, luego que sus viviendas colapsaran y quedaran inhabitables debido a una falla geológica. El centro de salud de la zona y un hospedaje terminaron por hundirse. Se escuchó un estruendo fuerte de la cual acudimos y evidenciamos que de toda la estructura, al 100% del establecimiento de salud y el hotel que iba al lado, se dio unos 100 metros hacia la quebrada de Yacurragra. Pese a la gravedad de los hechos, no hubo víctimas, pues las autoridades habían evacuado la zona semanas antes. En esos días es donde ya se ha empezado a desnivelar, a caer, entonces el día de ayer hemos tomado acciones ya directamente de evacuación, hemos evacuado, hemos cortado agua, hemos cortado luz. Según pobladores, las grietas en los terrenos y viviendas se empezaron a notar hace dos meses, sin embargo, tras el sismo ocurrido el último 26 de mayo en Loreto, estas aumentaron. Este deslizamiento ha venido causando ya dos meses atrás, pero era lo mínimo, unas pequeñas aperturas, por decir esto, ayer hasta arriba, ahora está casi un metro, un metro y medio abajo, entonces es lo que nos preocupa a nosotros. Tras el desastre, personal de defensa civil acudió hasta la zona afectada para evaluar los daños y llevar ayuda humanitaria a los pobladores. ¡Gracias!